La Segura deja en ridículo a la novia de Julián Trujillo. Todo el mundo los vio en qué, en qué, en qué coqueteadera. Sí, señor. Aquí hay cachitos de por medio, según Natalia Segura. Porque esa coqueteadera que tiene la popuchurra con Julián Trujillo no es normal. ¡Atrapada! Claro que esto a la novia del participante del reality la tiene sin cuidado, ya que para ella él es un angelito que no rompe un plato. Pero yo sé quién es él, yo sé quién soy yo. ¡Solo malo! ¡No lo voy a detener! Pero sí la vajilla completa y tan solo imagínate, Natalia Segura fue la más reciente eliminada de la casa de los famosos Colombia. Y aunque sus fans querían que ella llegara a la final para ser la ganadora, hace poco Colombia le jugó una mala pasada, haciendo que saliera de la competencia, ya que ella no estaba teniendo el mejor comportamiento dentro del reality. Para muchos fue una decisión muy buena que la Segura saliera de la casa. Quien se convierte en la eliminada es Segura. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pero qué creían ustedes? ¿Que la caleña no se iba a quedar con esa espinita? No, mi amor, ella se fue con toda, ya que en una reciente entrevista habla de Marta Isabel Bolaños y de lo morronga que era. Obviamente yo ya sabía por qué lado ella se estaba metiendo, lo que pasa es que ella siempre fue morronga. Para nadie es un secreto que en la casa han estado pasando cositas entre Martica y Julián, ya que andan de coquetos y muy cariñosos. Es que ya hasta han compartido cama. ¿Y quién sabe si el chupón que tenía Julián se lo haría la pupuchurra? ¿Se acuerda cuando ella solo quería... Todo el meollo del problema era porque la tipita quería tener a Julián en la cama. Yo no tengo la culpa de ser como soy y de ser quien soy. ¡Sí! ¡Ponte a creer! Obvio que la segura no iba a desaprovechar la oportunidad que tenía en la entrevista para hablar del ju... ¿Qué tienen estos dos? Y para ella la supuesta tercera en discordia es una morronga que nunca demuestra lo que es... Todo el mundo los vio en qué, en qué, en qué coqueteadera. La colombiana al parecer no está de acuerdo con que estén pasando esas cosas, ya que el susodicho tiene una novia que lo espera en casa y que si fuera Baladán quien estuviera en el puesto del actor. Ya ella habría tomado cartas en el asunto. Mi hombre, yo lo veo en esas, me meto por la terraza. Primero lo cascual y luego la campaña. A raíz de todo ese suceso, ahora Natalia no la bajan de envidiosita y para los internautas ella solo habla de Marta porque le tiene envidia, puesto que ella siguió en la casa. Cientos de meses nos hemos dado cuenta de que la prometida de Ignacio no pasa ni con agua a la actriz, pero ¿será que existe una rivalidad entre estas dos colombianas? Pues no lo sabemos, chicos. Lo que sí sabemos es que para la influencer, Martica se hace la víctima, tira la piedra y esconde la mano. A ver, lo de Marta. Y un día le dije, ¿ustedes qué se hace? Esto cada vez se pone más bueno porque la caleña nuevamente hizo de las suyas y habló sobre su archidemiga, diciendo que la consideraba como una villana y que nunca sería su amiga. Julián, Marta... Yo la verdad no entiendo por qué el odio hacia la participante de la casa. ¿Será porque Isabel sí se quedó y ella no? Claro que eso es lo que piensan los internautas. Además le piden a Gritos que por favor deje ser feliz a la pupuchurra, que supere todo lo que pasó y que mejor se concentre en que se va a casar con un hombre maravilloso. Claro que para los espectadores esto es algo que a los enamorados... Ay, perdón, a los amiguitos los tiene sin cuidado porque ellos sí han competido justamente sin hablar de otros competidores. Pero yo no estaría tan segura de eso, ya que Marta y Julián en una oportunidad hablaron sobre la actitud que estaba teniendo la caleña cuando estaba dentro del reality y en pocas palabras dijeron que Natalia tuvo con soberbia. Pero mejor escúchalo tú mismo para que te des cuenta. Está bien querer ganar pero no desde ahí, no desde el ego ni desde la soberbia. A todo este rollo, la oficial, o sea Susana Rojas, ha salido a hablar sobre lo que está pasando con su novio y la tercera en discordia. Al mismo tiempo dejando en Ridi lo que dijo la ex participante de la Casa de los Famosos Colombia. Ella aseguró que no le importa para nada lo que digan de su enamorado, ya que ella confía plenamente en Julián y sabe lo que hace a cada momento. Pero yo sé quién es él, yo sé quién soy yo. Si retrocedemos a unos días atrás, recordamos la vez que Susanita entró a la casa para ver a su parejita, dándole unos besos bien apasionados. Pero ya vieron cuál fue la reacción de la pupuchurra. A ella como que no le gustó ver a su amiguito con la novia. Y eso que Susana también le dio un beso en la mejilla a ella. Para muchos seguidores, la reacción de Marta Bolaños fue la confirmación de que estaba cenosa y que entre ellos dos se pasaba algo. ¿Pero qué creen ustedes? Nuevamente le aseguró que dejan ridículo a la novia del actor Trujillo, ya que ella aseguró que entre esos dos sí estaba pasando algo, porque ya hasta habían dormido juntos según Natalia. Mientras Julián esté en esa habitación, puedo dormir con Julián. ¡Ay, Valentina! Isabel le hizo ese chupón que tenía el mismo día que estuvieron juntos en la misma cama. Aquí hay cachitos de por medio. Ahora, comparte tu opinión con nosotros. Yo soy Jocelyn Sánchez y nos vemos en la próxima.